Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Ya está muy cerca la Navidad, por eso hoy os propongo un aperitivo muy rico y sabroso, perfecto para sorprender a todos vuestros invitados. Se trata de una bola de salmón, que va rellena de queso crema, aguacate y tomate. Una delicia, que podéis tener hecha con antelación. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo esta rica bola de salmón. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer nuestra bola de salmón. Tenemos unas lonchas de salmón ahumado, yo aquí tengo 200 gramos, no sé si lo voy a utilizar todo, os recomiendo que compréis unos 200 gramos y luego ya vais viendo. Tenemos una tarrina de queso crema, tipo Filadelfia. Yo en este caso lo he comprado light para que no sea tan pesado. Tenemos una cebolleta, un aguacate y un tomate. El tomate, procurar que no sea un tomate muy maduro ni un tomate que suelte mucho agua, porque si no nos va a enguachinar mucho la mezcla del queso crema. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos bien todas las verduras. Vamos a picar la cebolleta, el tomate y el aguacate. Lo vamos a cortar. Está perfectamente maduro este aguacate. Y lo vamos a picar en cuadraditos. Pues una vez tenemos toda la cebolleta picadita, el tomate picadito y el aguacate picado, vamos a mezclar el queso crema. Para ponerlo más cremoso, le echamos un poquito de pimienta y ya le ponemos la cebolleta, el tomate, lo vamos a mezclar y le ponemos el aguacate. Lo mezclamos bien, con cuidado de que no se nos rompa el aguacate. Pues ya tenemos listo este delicioso relleno para nuestra bomba. Ya veis lo bueno que va a quedar. El aguacate, el tomate con el queso crema está buenísimo. Bien, pues para hacer la bomba necesitamos un cuenco o un tazón de desayuno, depende la cantidad que queráis hacer y lo grande que queráis hacer. Y vamos a ir forrándolo con las lonchas de salmón. Entonces vamos a coger una de las lonchas de salmón y lo vamos a poner en nuestro cuenco, dejando que sobresalga un poquito así. Y vamos a ir superponiendo nuestras lonchas de salmón, de tal manera que quede el tazón bien cubierto. Así tenemos nuestro tazón cubierto de salmón. Y ahora lo vamos a ir rellenando de la mezcla de queso crema, aguacate, tomate y cebolleta. Lo vamos aplastando bien y lo vamos rellenando. Una vez bien relleno vamos a colocar las lonchas sobrantes para tapar. Así. Lo tapamos con un film y lo llevamos a la nevera unas dos horas para que esté completamente frío. Si preferís hacer una bolita individual, yo os recomiendo que utilicéis una taza de estas pequeñitas de café. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a forrar igual que hemos hecho con el tazón grande. Y hacemos lo mismo, lo llevamos a la nevera unas dos horas hasta que esté bien frío. Bueno, pues ya hemos refrigerado un par de horas nuestra bola de salmón. Ahora la vamos a desmoldar, para ello la ponemos sobre un plato, en el plato donde lo vayamos a servir y la dejamos que caiga. Y mirad qué maravilla, qué chulada de aperitivo, ya veis qué bonito queda, todo cubierto por el salmón. Ahora lo podéis decorar, yo lo voy a decorar con unas hojitas de menta y unas grosellas para que parezca más navideño. También vamos a desmoldar las pequeñitas que hemos hecho, para que la veáis también cómo queda. Ya veis, estas son un aperitivo individual también perfecto, fijaos qué bonitas quedan. Y ahora ya sabéis lo que toca, es probarla. Bien, pues aquí estoy con este rico aperitivo de salmón, aguacate, queso crema y tomate. Fijaos qué chulo queda y qué buena pinta tiene. Voy a probar a ver qué tal está mmm… Buenísimo, tiene un sabor delicioso, el queso crema combina super bien, con el salmón, el aguacate, la cebolleta, el tomate, queda de maravilla. Es un aperitivo ya veis que no hemos tardado mucho en preparar, queda muy vistoso. Yo recomiendo que cortéis cuñas, se corta muy fácil con un cuchillo bien afilado y lo podéis poner sobre tostaditas de pan tostado, sobre unas rebanadas de pan… Yo lo voy a comer con un goril, pero vamos que así está buenísimo, tiene un sabor delicioso mmm… Qué bueno mmm… Es estupendo este aperitivo, os recomiendo que utilicéis un buen salmón, un buen tomate, que no suelte mucha agua y si veis que suelta mucha agua, ponerlo sobre papel absorbente para que la absorba, porque si no no va a engochinar mucho la mezcla del queso. Y dejadlo que se enfríe bien y ya veis lo metedse en la nevera y lo venís preparados para por la noche cenar, con la familia, con los amigos o por a cualquier otro momento que no sea navidad también es un aperitivo muy chulo. Bueno Bocateros, pues espero que os haya encantado esta bola de salmón rellena. Si es así dejadme vuestros comentarios y dadle a like. Y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal. También podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, con nuevos y ricos bocados. Chao chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.